Llegamos a Plomozas, Hidalgo Venimos a visitar a Rubén Pero Rubén anda de vago Miren esas vistas hermosas Me pegó la lona Hola Rubén Hola Bienvenida a la tierra del Puma amiga Muy bien Viajera, vida nómada Así es Y como siempre amigos Dicen que más vale llegar a tiempo que ser invitada Resulta que por ahí anda una chica que ganó El campeonato de ciclismo en Tijuana Ay no la veo Bueno, luego se las presento Todavía trae cuerda Todavía anda Y como ganó le hicieron una comidilla Pero miren Barbacoa estilo Hidalgo Wow elotitos Se le ve la zanca de Puma De veras Aquí les presento a Clarisa es la culpable del festejo de hoy ya que cuando salieron a competir en el pasado campeonato nacional a Tijuana de ciclismo, yo le dije a tu papá sabes que, dile a Clarisa que se nos da medalla a Igorrego y afortunadamente sacó el primer lugar en su categoría felicidades dos medallas, una de oro y la otra una buena ruta en contrarreloj y la otra el ciclismo de montaña así es que les pedimos un aplauso ¡Bravo! los campeones ya también aprovechando quedé campeón en el estatal ahí está el suéter Master 60 otro aplauso ¡Bravo! bueno, muchas gracias igual a Rubén que fue el que nos hizo el favor de brindar esta comida este borreguito que nos estamos comiendo hoy gracias Rubén felicidades Clarice felicidades y al club Pillos Bike y al Gordo Bike que terminaron bien esta temporada le mandamos un saludo a una compañera corredora aquí está su papá que desafortunadamente tuvo un accidente de salgo serio ¿y cómo? por ese motivo no nos acompañó ¿y cómo está tu hija? ya mejor excelente excelente tan solo fue fractura de un brazo y bueno amigos como ven estamos con esta chica que estamos festejando la que gano ¿cómo te llamas? me llamo Clarisa Montufa Ravelo Clarisa tú competiste en en Tijuana en los Juegos con ADE 2022 en la modalidad de montaña y contrarreloj y supe que ganaste en ambos en ambas modalidades sí así es en contrarreloj quedé en primer lugar y en montaña en segundo lugar muchas felicidades ¿de dónde eres Clarisa? soy originaria de Actopan Hidalgo de hecho corro ahorita para mi estado muy bien ¿desde qué edad andas en tu bici? miren esa es tu bici ¿con ella fue con la que ganaste? sí wow compitiendo tengo seis años este ya va a ser mi séptimo a nivel estatal y a nivel nacional llevo apenas tres años entonces tú estás arriba de la bici ¿desde hace qué? desde que tengo once años bien chiquita ¿cómo fue que te gustó la bici? platícame pues una vez mi papá me llevó a una competencia a correr y pues ya de ahí empezamos a a seguir en esto ¿y te gustó? sí me fascinó muchísimas felicidades Clarisa por tus premios y que vengan más muchas gracias y así será hasta luego hasta luego así amanecimos hoy con una neblina bastante densa bastante brillito y estamos preparándonos para ir a conocer unos monolitos que le llaman los frailes y otro que le dicen el conejo y no sé qué más nos encontremos en el encamino acompáñanos a recorrer un poquito de esta parte de Hidalgo y ya saben si no están suscritos es hora de hacerlo es el cañón cañón de Nijamay de Nijamay en plomosas Hidalgo ve nomás qué vista ahí abajo hay una gruta una cueva ajá ojalá nos toque nos de tiempo de ir para que la conozcan también ah qué bonito y al fondo esa mesetita que se ve plana se llama mesa doñana y también del lado derecho hay unos balnearios que vale la pena visitar bueno no es pena sino vale la oportunidad que ya llegaste hasta acá visitar unos balnearios de agua termal que en algunos puntos alcanzan hasta los 72 grados wow qué rico casi está sirviendo y más con este brillito que está haciendo señores y ahí está el letrero bienvenidos a plomosas allá en la neblina al fondo qué bonito está clima de montaña me dijeron que esta roca le dicen los elefantes a ver porque se ven unos elefantitos ahí vamos bien nada más que aguantenme porque aquí está acá acá ahí si se ven ustedes qué opinan amigos y que por ahí enfrente estaba otra que le dice a la peña pero será que en la topa en hidalgo la peña la peña la peña la peña la peña ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Wow! 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 Ya es parte del Parque Nacional El Chico Allá se acasan a apreciar unas peñas en el horizonte que le llaman el circo porque son varias peñas, como si fuera una carpa y ahí hay una pesita una pesita ahí ya vamos a ir a pescar truchas esos son los frailes su altura desde la base son 175 metros y ahí están los dos frailes ve como su capucha, ¿no? está su cabeza agachándose yendo hacia el poniente y su capuchita atrás y para acá nos trajo René en su Jeep 4x4 porque no hubiéramos llegado en la Palomita definitivamente y esos son los frailes frailes pero vean esta vista se llamaban se llamaban fray cabrón y el otro fraile desmadre eran los sectores ¿así dice la leyenda? sí la nueva leyenda según Rubén Lupo ah qué chistoso miren esas flores qué bonitas ahí donde está la cruz es el Arenal y adelante por allá está Actopan ah ok hacia allá está Actopan estamos haciendo esto estamos dándole la vuelta estamos dándole la vuelta hacia el cerrito para venir ahí chinito así la subidita ahí y ahí hay un hueco en esa piedra muy redondito y sigue la subidita miren eso qué bello no 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 ya vamos vente chinito vente vente la aventura extrema su primera aventura extrema después de la machucada Guau, el aire está frío, frío Guau, el aire está frío, frío aquí estamos viste para acá viste para acá porque te caes compadre no te traigo agarrado aquí estamos, al pie de los frailes viste para acá chinito guau guau que bonito el valle del mesquitar aquí andábamos y aquí anda chinito que encontramos un arbolito de jocotes y vean esto perro vegetariano y este es del otro lado del del de los frailes que son unos monolitos desde acá no aparecen tan tanto pero de aquel lado si hasta la carita se le veía San Jerónimo se llama acá aquí es San Jerónimo pero déjenme mostrarles la iglesia por un ladito que se veía vean con esta vista la iglesia vean que hermosa se ve y y y y aquí aquí , y ¡Oh, René! ¡Ese es el conejo! A ver si alcanzamos a apreciarlo. ¡Wow! ¡Sí se ve! De allá venimos, amigos, de los frailes. Y llegamos aquí porque esas campanitas nos jalaron. Pensábamos que iba a haber pachanga. Y allá está el conejo. Esta es la presita de los frailes, decía ahí, ¿verdad? En el pueblo de San Jerónimo. Y aquí, bueno, los fines de semana hay restaurancitos que venden... ¿Mojarras? Truchas. Que venden truchitas y ahí tienen los criaderos. Nada más. ¡Chino! ¡Sea amable! ¡Qué bonito! Ahí en medio están los criaderos. Así es de que tú quieres comer pescadito, vienes a un restaurancito, vienen y sacan el pescadito y se lo llevan a la cazuelita. Y de ahí, a tu pancita. Vean, amigos, ¿qué bonito está? Y arriba están los frailes. El conejo no se ve porque lo tapa. El conejo debe de estar por allá. No se ve. ¡Ah! ¡Sí se ve! ¡Ahí está! El conejo, la represa. Y los frailes. Luego vamos a caminar por aquel puente y vamos a salir allá. Puente de la laguna. ¿Qué es laguna? Lago, represa de... No sé, lo que sea. Envase de agua. Fray Francisco. ¡Ay, Dios! Miren, aquí hay mesitas para venirse a hacer un asadito. Y fogata, porque aquí hace frío, chicos. De verdad que hace frío. Son las 3 de la tarde. Estamos en septiembre. A mediados de septiembre. Y está fresco, fresco, fresco. Estos chicos venían atrás de nosotros cuando estábamos allá en los frailes. En la parte de arriba. Y ahora me los topo acá. ¿Saben lo mejor de todo? Vienen caminando ese trío. ¡Felicidades, chicos! ¡Felicidades, saludos! Espero que vengan con permiso, chicos. ¡Claro, saludos! ¡Sus madre! ¡Se siente! ¡Se siente chido! ¡Congelada! Déjenme mostrarles la tecnología de flotación de este puente. ¡Flotación! Estamos de 200 litros. ¿Cómo hay en nosotros? Con estos, ese tipo de tanques. Ahí está la idea. Ahí está la idea. Escuchen, se oye caída de agua. Hay una cascada. ¿Hay nacimiento de agua o de dónde viene esta agua? Se van juntando de las cañadas. Ajá. Se van juntando y hay más frailes arriba. Ah, ok. ¡Ah, ok! Lástima que no me pueden ver, amigos, como bajo. Pero mi técnica es más efectiva que la de Rubén. De nalgas. Cuidado. Cuidado. Sí, sí, sí. Se me hace que sí, que hay mucha agua. No. Cuidado. Todavía chica. No. La ver espalda. No. 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 Olé. Bueno. No. Feche. Encuent. ahora ven la vista desde aquí es que la verdad que aquí donde te pares hay vistas preciosas donde te pares sí 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 no hay esto y una de luz y de energía de una vista hermosa estamos en la suiza de actopan san jerónimo san jerónimo actopan hidalgo así es bueno que esta comunidad pertenece a la arena ya no es actopan y acá me están presumiendo al rato en youtube me van a corregir nada a ti porque tú fuiste el que dijo corrección esto pertenece al municipio de arenal pambazo al guía que colinda con actopan acá están otras mesitas ahí hay unos columpios bla 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 y ya nada más recorremos eso y llegamos vean la vista desde este otro lado bueno aquí se llama el arenal hidalgo con su cruz su templo pero lo que quiero que vean es allá al fondo a ver si podemos ver un poquito como viene bajando la neblina ya casi tapa tapa el monolito de los frailes pero vean nada más me estaban platicando que todos los días prácticamente baja baja de neblina así se ve impresionante y algo va a ver ahí están poniendo salonas si no les deja grabar desde aquí desde aquí se ven los frailes allá arriba la puntita híjole que irón hace estaba haciendo y ahí está la presidencia está enorme esa cruz y nos venimos corriendo a actopan a ver si encontrábamos el museo abierto esto era un convento también hoy tan solamente está funcionando la iglesia solamente está funcionando la iglesia y lo que es la parte del convento creo que es un museo pero hoy está cerrado así es de que amigos vamos a conocer la iglesia wow en eso tienen como pintura vean nada más yo venía venía lo vio a lo lejos y un castillo y bueno resultó que era que era esta iglesia y ya preguntando me dijeron que antiguamente había sido un convento y hoy día ya no funciona como convento pero si hay un museo ok el techo estaba solamente decorado y ahí si se alcanzan a notar algunas pinturillas como de la época de la conquista bueno pues ahí está vamos a conocer el templo antes de que no lo vayan a cerrar y y Fíjole, está muy oscuro, no se alcanza a ver. Fíjole, está muy oscuro. Fíjole, está muy oscuro. Fíjole, está muy oscuro, no se alcanza a ver el museo, pero bueno, nos tocó cerrado. Todo eso, todo eso es parte de lo que era el convento. Fíjole, fue construido en honor obviamente al Bicentenario de la Independencia de México, pero miren aquí alrededor hay juegos infantiles, banquitas, maquinitas para hacer ejercicio. Está bonito y hay bastante gente. Es el quinto obelisco más alto del mundo. ¿El quinto obelisco más alto del mundo? Con 63 metros de altura. Guau, allá abajo hay una estatua. Debe de ser. Debe de ser porque es el Bicentenario. Oye, entonces, ¿se puede uno entrar aquí? Sí, pero ya llegamos tarde. Guau, ¿y se puede subir entonces allá arriba a la torre? ¿Tiene mirador? Tiene mirador en la parte superior, todo está lleno de cristal. ¡Órale! Y es un mirador. ¡Buay, no lo perdimos! Está bonito el lugar. Tremendísimo René. Y que venimos a las hamburguesas. Vean nomás. Y las papitas, señores. Que Cintia nos invitó a cenar. Y pues, bueno, venimos a llegarle con singular alegría. ¿Pero se ven? Deli, deli, deli. Aprovechito. Buenos días. Así amanecimos con la neblina, todo lo que da. Seguimos en plomosas. Miren, la iglesia de aquí es de plomosas. Miren, la iglesia de aquí es de plomosas. Pol, ¿cómo se llama este otro? No, este, esta semilla. Linaza. Esta otra no sé con qué sea. Lentejuela. Vean nomás. Con semillas se hicieron todo el decorado este. Vean para acá, Chimito. De aquí desde la iglesia. De aquí desde la iglesia. Saludos, esos rodanteros. Nosotros rodamos, pero en dos ruedas. Mejor conecten acá, mirad. Mejor conecten acá, mirad. ¿Cómo quieres conectar? Gracias. ¡Qué padre, qué padre reflejan su chamarra, chicos! No te enfoqué cuando saludaste, pero ahí estás. Esto es amor al arte, señores. Son las diez y media de la noche. Y estos señores se van a ir a rodar en bici, en carretera, de plomosas a... Hasta Topan. Gracias por acompañarnos de aquí, amigos. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!